Música Chicas, se me está olvidando grabarles, pero les quiero enseñarles que buena finita tiene esto. Música Como dicen los españoles, mira como mola. Se ve riquísimo. Música Si quieren, les paso la receta. Ahorita lo vamos a cubrir para que se termine de cocer. Listo, a comer. Hola, buenos días guapas, ¿cómo están? Hoy es lunes, no les he subido el blog de diarios de mi mamá primeriza porque no hemos hecho nada interesante. Les voy a subir algunos clips de mi bebé, nada más. Les quiero subir como el progreso de mi bebé. Ayer cumplió ocho meses y me fui a comprarle una alberquita, ¿verdad mi amor? ¿Qué te compré una alberquita? Ahí está la gorda, mira. Le compré una alberquita y le compré unos tenis. Ahorita traigo traje de baño porque le voy a poner la alberca a la niña. Ahorita cumplió ocho meses ayer y le compré una alberca y unos tenis que están ahí arriba, miren. Ah no, no están ahí, no están aquí. Eso se va. Así que, pues al ratito, a ver si les puedo grabar porque nada más estamos ella y yo, así que no creo. Y estoy viendo Encantada, una de mis películas favoritas. Me encanta, me encanta, Encantada. La he visto 15 veces, aparte no sé todas las canciones. Como sabrás, como sabrás, que a él amas, como verás, su amor. Ahorita, ya nos vamos a meter a la alberca. Ahí está, miren, y aquí está la bebé lista. Bueno, no trae traje de baño, solo trae una bolsita de tirantes, así que ahorita nos vemos. Hola, chicas, ¿cómo están? Este, ay. Hoy, pues ya saben, no estoy haciendo nada. Pero quería que vieran el glow de mi maquillaje, miren. Aquí traigo una bolsita, pero miren, se ve súper. Aquí se nota. Este, pues me maquillé así. Un labecito nada más para estar, para estar aquí en casa, porque los últimos dos días no me había maquillado, así que ya parecí. Ya saben. Y este, me han dado así como que no muy bien de... Miren ese. No muy bien en cuanto a la autoestima, me veo y me siento así como que súper... Aunque te maquilles así, cargado en cámara, se ve como así. Como si estuviera súper leve. Ya estoy hablando de la bebé. Ah, bueno, les digo que... Me he sentido así como que el cabello ya no lo soporto, lo traigo bien seco, bien feo. Me siento gorda. Me he sentido así como que el cabello ya no lo soporto, lo traigo bien seco. Me he sentido así como que el cabello ya no lo soporto, lo traigo bien seco. La vida es verde, pero no me importa. Me he tenido que ver, pero no te compras. ¿Eh? ¿Quieres que prenda el abanico? No, mi amor, porque te da gripa. A ver, ahí va. ¡Yupi! ¿No? Lo voy a apagar otra vez. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Estás haciendo travesuras? ¿Cuántas veces aquí que estás haciendo travesuras? ¿Qué, mamacita? ¿Quieres hacer travesuras y no te dejo? No, no seas traviesa. No seas traviesa. ¿Quieres comer ya? Voy por tu papá. Tata, tata. Diles tata aquí. Tata. Mamá. 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 ¿Y ahorita más fuerte? ¿Qué? Mamá. Mamá. Buenos días, chicas. Buenos días. Miren, ya arreglé a Elena. Ya está arregladita. Nada más le faltan los tenis. Está viendo Pepa. Y yo ando por ahí. Miren el cochinero de mi casa. Y eso que está allá es el lápiz que me voy a poner porque tengo una entrevista de trabajo. Así que voy a ir a las 5, la entrevista de trabajo. Así que ahorita le voy a dar desayuno a la niña. Lo voy a bañar y nos vamos a cambiar. Una maquilladita y vámonos. Ahorita les muestro el resultado. Miren este collar. Me lo acabo de ir a regalar mi hermano. Chicas, ya estoy lista. Ya está lista mi niña también. Ya, miren. A ver si se alcanza a ver el maquillaje. Ahí está el maquillaje. Me puse un poquito de delineador morado abajo. Sombritas, todo muy normal. Y ya más a ratito en casa de mi tía me voy a peinar. Así que, pues desean más suerte y la entrevista. Buenos días, chicas. Es mi cumpleaños. Hoy cumplo 27 años. Feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, mamita. Feliz cumpleaños, mamá. Sí, es mi cumpleaños ahora. Y aquí estamos esperando a mi esposa. Estamos poniéndonos de calor en el carro. Está haciendo bastante calor. Bastante calorcito. Así que, y ahorita vamos a llegar a la casa. Vamos a desayunar. ¿Verdad que sí? Vamos a desayunar, mamá. Vamos a desayunar y nos vamos a ir a casa de mi tía. Porque ya no me van a festejar. Mi esposo, ayer me compro un pastel. Al ratito aquí les voy a incluir. ¡Terry, terry, terry! ¡Terry, terry, terry! ¿Quién es mi regalo de compaños? ¿Quién es mi regalo de compaños, corazón? ¡Trrrrr! 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 ¡Estoy maquillando! ¡Ahí voy! ¡Me se grabó! ¡Apútenme pendiente! ¡Hola, chicas! Es mi cumpleaños. Sí, estoy en casa de mi tía y se me olvidó mi pincel de la ceja. Y estoy haciendo un cochinero. Y aparte, mi vestido se manchó y mi cuñada me va a prestar uno. Ahí estoy viendo. Ahorita les grabo a ver qué me pongo. Bye. Estamos aquí haciendo una pre-comida de cumpleaños para aguantar el hambre para después nos vamos a ir a cenar al buffet. Es un fettuccine con pollito, pechuga de pollo. Y quedó bien bueno. Los niños están comiendo albóndigas y mi preciosa se quedó dormida porque le di tantita pasta. Mi cumpleaños, todo el mundo. Cinto improvisado. Mi amiga Bery, que al fin la conoce. Y por allá anda otra amiga que ahorita viene. A todos. No, video, ahí está. No, no, ya no las disfrúes. No, ya no. Ya, 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 déjale en paz. No, y es que veo la cámara. A ver, ella es divasta. O sea, la cámara, ¿verdad? No, yo les, no querés. No, pues, no, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola chicas, ¿cómo están? Este, ahorita ya estoy lista. Vamos a ir, bueno, más bien voy a ir a una, a dejar una solicitud de empleo. ayer fue mi cumpleaños y ya no le seguí grabando porque pues andábamos festejando y estábamos ahí, estaba con la niña y todo miren este fue uno de los regalitos el de mi collarcito este me lo regaló una mía y la verdad pues me la pasé muy bien, estuve muy festejada fuimos a comer con mi familia y este me la pasé muy bien chicas, muy muy bien y este ahorita está aquí mi bebita y pues ya, estamos esperando que vengan por nosotras miren mi maquillaje de hoy súper súper levecito, así que traigo una trencita y pues ya, estamos esperando que vengan por nosotras y pues ya, tengo 27 miren la mosquita ¿cómo te llamas mamacita? ¿cómo te llamas? dile, Moira Moira y ese se lo puedes ajustar un poquito más o Sofía como quieras Moira, Sofía si quieres Sofía ah, ese también está pura sí, ahorita aquí estamos midiendo en unos zapatos a la niña ¿sabes? me gustan más estos los negros me gustan los negros y me gustan estos me gustan los morados también estos me gustan más los cafés no, no tuviste mira, fíjate ah, no, no está bien entonces, sí ¿este? porque dices que los cafés no, ¿verdad? no ay, yo quiero que tengan este porque es lo que le ayuda a la niña ¿verdad? sí, cuando la te hagan nosotros ¿ves? hola chicas ¿cómo están? aquí estamos en el pick-up del abuelito y andamos con mi papá y vamos a ir y vamos a ir al Carl's Jr. yo creo ¿verdad que sí, mi amor? vamos a ir al Carl's un ratito a comer sí, mi niña ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir, corazón? ¿eh? y esta niña estaba dormida tenía buen rato ay, ya, perdón es que el agua de la niña tenía como cositas y se la tiré este ay, les digo pues seguimos con los festejos de mi cumpleaños ¿verdad que sí? mamachita seguimos festejando a la mamá si seguimos festejando a la mamá sí, el manchas es el perro de mi papá el perro de mascota que trae mi papá en el carro pues vamos al Carl's ahí a estar un ratito llevada a la niña y pues ahorita a ver si les grabo un poquito estamos aquí hey, tranquila estamos aquí en el banco se bajó mi papá al banco y les voy a grabar miren, esperad ahí está estamos en la Lázaro Cárdenas estacionados aquí enfrente de la Lázaro Cárdenas que es una de las a ver, ¿qué dice? bulevar que es uno de los bulevares pues más conocidos y más transitados de Mexicali y este bulevar pues como quien dice cruza todo Mexicali por allá hasta Santa Bárbara y todo eso y llega hasta allá hasta no sé a los ejidos o algo así este pues ahí gente esperando el camión por allá abajo por aquí mi Elena esta niña se quedó dormida hacía mucho que no dormía tanto la bañé y yo creo que se quedó bien a gusto miren ya tiene un pelito más larguito ya ahí va ahí va ahí va el pelito ay yo creo que se quedó bien a gusto porque durmió como una hora ¿verdad que sí corazón? guapas estoy trabajando ya ven que andaba con mi papá pues aproveché para que se quedara un ratito con la niña en lo que llega mi esposo y ahorita ya viene mi esposo para que se quede con ella ahorita les cuento en los días guapas nada más les quiero mostrar el desayuno de mi nena hoy es sábado y este es su desayuno son hot cakes de avena con plátano y un este aderezo o no sé cómo llamarle de durazno durazno pues lo herví un poquito junto con un poquito de agua para que se hiciera como miel y quedó riquísimo miren quedó así perfecto para ponerle un poquito ¿qué estoy desayunando mi amor? desayunando hot cakes de avena con plátano y dulce de durazno ¿está rico mamacita? estoy haciendo la comida de mi Helen de mi bebé estoy tatemando un poquito tiene un poquitito de aceite de olivo yo sé que parece mucho pero no tatemando un poquito de tomate pues tomate así y lo voy a hacer así muy natural para hacerle un puré de tomate y le voy a hacer unos espaguetis ya que vi que le gustó la pasta le voy a hacer unos espaguetis y este y también le estoy aquí dorando o tatemando unas calabacitas a ver si le gustan así estoy probando como les contaba en el otro video pues estamos probando el método baby leg winning y pues ahorita lo que quiero hacer es empezar a probar diferentes comidas para ver que es lo que más le gusta a ella y pues obviamente el puré de tomate pues no lo voy a condimentar me dijeron por ahí que le pusiera un poquito de orégano que le voy a poner orégano y ajo molido pero orégano no tengo ahorita voy a ver si compro así que por lo pronto pues no lo voy a condimentar bueno chicas pues vamos a hacer el caliz miren así quedó la deliciosa comida de mi hija y yo también me serví un poquito vamos a hacer el caliz a ver que tal si le gusta este espagueti a ver si le gusta este espagueti con salsa de tomate natural pues naturalita la hice ahorita y unas calabacitas doraditas a ver y que creen que mi bebe sigue dormida ya despierta mamita ya tienes buen rato dormida vamos a comer corazón ya despierta mamacita no quieres comer papa mi vida no quiere comer papa mi niña esta bebé se está devorando la calabacita calabacita muy bien calabacita muy bien si le gustó ahora falta ahora falta ver los espaguetis y calabacita y así terminamos y les puedo contar que el espagueti con tomate la calabacita salteada ha sido todo un éxito le encantaron los espaguetis con tomate a esa niña yummy yummy buenos días chicas como están hoy es el último día de diario de una mamá primeriza 12 yo sé que son muy largos los videos pero pues es un vlog semanal así que imagínense de hecho a veces es de 15 días así que pues si no les gustan estos vlogs pues tengo más videos en mi canal y pueden ir a verlos sale este ahorita vamos a ir a comer todavía por mi cumpleaños hoy descansa mi esposo así que hoy así que hoy día pues la vamos a pasar con él mira que chico ahora son caspas aquí vamos miren miren aquí mamos aquí mamos ahora ni amamos Elena a comer vamos a comer con papá y pues ahorita les grabo a ver si les puedo grabar en el restaurante ando a papá que tarda un poquito un bastantito y miren les voy a mostrar cómo está el clima de ahora está así como decirles está caliente muy caliente de hecho pero no hay sol está totalmente totalmente nublado lo malo es que es el mismo calor de todos los así que aquí estamos en la gasolinera hola Elena ¿tienes calor? ¿tata? ¿tata? ¿tata mi amor? ¿tata? estamos en la gasolinera y este pues ahorita vamos a comer como ven yo bien maquillada y luego luego me tengo que desmaquillar porque me da muchísima alergia no saben en este comienzo entrego mucho ay perdón en este comienzo en este ojo en este ojo trago mucho compito aquí estamos comiendo mmmm y esta princesa está comiendo papita ya llegamos toda embarrada si no es papita chico 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 ¡Suscríbete al canal!